como están amigos espero que te encuentres bien el día de hoy en este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo agregar cualquier sonido o canción favorita que te guste para las llamadas de telegram te gustaría agregar cualquier sonido favorito cualquier canción que te guste para las notificaciones o llamadas en telegram así que te invito a ver este vídeo y así puedas agregar cualquier sonido que te guste pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de youtube comentar y dejar tu like para ello vamos a entrar a nuestra aplicación telegram en la parte de acá vamos a seleccionar las tres rayitas que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla seleccionamos ajustes y en la parte de acá vamos a donde dice notificaciones y sonido vamos a darle clic estando dentro de acá vamos a seleccionar tono de llama haces clic en tono de llamada en esta ocasión no tenemos nada todavía lo que sería agregado así que te voy a enseñar paso a paso cómo agregar esta canción o esa música que tanto quieres tenerlo como tono para lo que sería telegram para ahí vamos a salir de nuestra aplicación telegram entramos a los ajustes del teléfono entramos en ajustes estando dentro de acá vamos a seleccionar donde dice sonido y notificación estando dentro de acá vamos a seleccionar tono de timbre haces clic estando dentro de acá vamos a seleccionar el signo de más como ustedes verán acá en esta ocasión tenemos unos audios grabados por el momento yo no puedo poner música y así tú puedes agregar tu música favorita puedes hacer entonces para ello vamos a seleccionar lo que sería la canción o timbre que nos guste para ello vamos a seleccionar cualquiera vamos a seleccionar vamos a seleccionar una vez que está seleccionado vamos a guardarlo una vez que hemos hecho esto vamos a ir a nuestra aplicación telegram entramos a telegram seleccionamos nuevamente acá las tres rayitas haces clic en ajustes estando acá vamos a seleccionar donde dice son notificaciones y sonido haces clic acá luego vamos a seleccionar tono de llamada haces clic nuevamente ahí y para ello vamos a seleccionar la canción que hemos agregado puede ser una canción puede ser un timbre puede ser un sonido que nos guste ya depende de cada uno una vez que estamos acá vamos a buscar la canción que hemos agregado como ustedes verán acá tenemos este timbre que hemos agregado una vez que hemos guardado esto como ustedes verán tonos de llamadas tan son uno cada vez que te llamen estaría sonando de esta forma como se podría decir ahora si queremos agregar algo otro sonido tanto pues a una canción para ello vamos a entrar nuevamente acá a los ajustes del teléfono entramos a los ajustes estando acá seleccionamos sonidos y notificaciones luego vamos a seleccionar tono de timbre haces clic acá estando acá vamos a seleccionar el signo de más y en la parte de acá vamos a seleccionar sound hacemos clic en guardar una vez que hemos guardado lo que sería la canción o cualquier sonido vamos a entrar a nuestra aplicación telegram entramos a sacar la aplicación telegram para ello vamos a seleccionar tono de llamada y seleccionamos lo que sería la canción o sonido que hemos agregado como sería en este caso hacemos clic en guardar cada vez que te llame por telegram estaría tonando de esta forma con el tono de llamada que hemos agregado así de fácil puedes agregar cualquier sonido para las notificaciones de messenger puede ser una canción favorita que te guste puedes agregar espero amigos que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar tu like pero no olvides suscribirte para lo que le hiciera no olvides suscribirte pero no olvides suscribirte no olvides suscribirte y es